Soy Pedro García, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Córdoba. Como bien sabéis, el 26 de mayo va a haber elecciones municipales y en los próximos días vamos a presentar a los compañeros y a las compañeras que estarán en dicha candidatura. Queremos seguir trabajando y queremos seguir consolidando el modelo de ciudad que Izquierda Unida ha creado en Córdoba durante los últimos años. Un modelo de ciudad donde conservamos los servicios públicos, donde ponemos a las personas en el centro de la acción política, un modelo de ciudad de equilibrio entre barrios y un modelo de ciudad donde todas y todos somos partícipes de esa construcción colectiva desde el punto de vista de la participación ciudadana. En ese sentido, la número 3 de la candidatura, mi compañera Alba Doblas, tiene mucho que decir. Ella ha sido teniente alcalde de Hacienda, ha sido teniente alcalde de Participación Ciudadana y la presidenta de Vincorsa. Ha hecho un magnífico trabajo, que ha sacado cuatro presupuestos adelante, que nos han servido para avanzar muchísimo en las políticas que he venido refiriéndome antes y, bueno, me gustaría presentarosla. ¿Qué tal, Alba? Hola, buenas. Pues sí, en estos cuatro años hemos conseguido consolidar un modelo de gestión que tenga en cuenta a los vecinos y vecinas de Córdoba. Y lo primero que hicimos para ello fue abrir la Escuela de Participación Ciudadana, una escuela donde colectivo y ciudadanía en general han podido realizar programas, han podido tejer redes y tender puentes entre la Administración y la ciudadanía. Quisiera destacar que también ha tenido una parte importante la delegación de Hacienda en esa gestión de lo público, garantizando los servicios públicos, garantizando que haya dinero para todos y todas, pero siempre teniendo en cuenta la capacidad económica. Que pague más el que más tiene y menos el que más lo necesita. Así que seguimos trabajando en esa consolidación de empresas públicas como Vincorsa, que ha hecho una nueva política de vivienda, garantizando, a través de la ayuda al alquiler, a través de la construcción de vivienda o a través de programas de alquiler social, que toda la ciudadanía tenga el derecho a la vivienda, no como mercancía, sino como derecho.